Uno de los eventos más esperados, la inauguración del Tren Maya y la cercanía de la inauguración del Corredor Interoceánico del Istmo que van a controlar el comercio mundial y traerán millones de puestos de trabajos y riqueza para los estados más pobres de México. Vamos a ver, vamos a estar cubriendo esta noticia porque esto va a ser noticia internacional. En el mundo entero se habla de los grandes proyectos de México. China quiere invertir en el Corredor Interoceánico, no para invertir directamente en las rutas, sino para desarrollar proyectos alrededor de todo el Corredor y de todo el Tren Maya. Esto es interesantísimo. Quédate hasta el final porque te voy a explicar cómo se va a involucrar China y cómo Estados Unidos también quiere invertir. ¿Cuánto dinero generará cada uno de estos dos proyectos? Son miles de millones de dólares. ¿Cuánto dinero se ha tomado prestado? ¿Saben lo que opina López Obrador de tomar prestado y de esa deuda externa que se hacen imposible de pagar? Y si no me cree, pregúntele a Argentina cómo le ha ido con su deuda externa. México controlará el comercio mundial con estos dos grandes proyectos y te voy a explicar cuáles países dependerán del 100 por ciento de los grandes proyectos de México. Así que sin más esperar, vamos a hablar directamente de la inauguración del Tren Maya. Vamos a tener la inauguración de uno de los proyectos más emblemáticos, el Tren Maya que transportará pasajeros. Esto será súper viable para el turismo que llega a Cancún y solamente puede disfrutar de las playas. Ahora los turistas mexicanos podrán adentrarse dentro del país trayéndole riqueza y modernidad. Todo el mundo se va a aprovechar de estos grandes proyectos gracias a las buenas inversiones que ha hecho nuestro gobierno. Además, el petróleo que ha encontrado Pemex en el Golfo y necesita ser transportado a las refinerías dentro de México, pues ahora tendrán una ruta más segura. No solamente se van a transportar todos los hidrocarburos a través de los gasoductos, sino que se van a incorporar en el tren algunos vagones pipas donde van a ir los hidrocarburos como gasolina, diésel y petróleo. O sea que el corredor interoceánico y el Tren Maya han llegado para cambiar la forma de hacer negocio y dinero en México. Ahora vamos a hablar de China que quiere invertir en el corredor interoceánico, no directamente en lo que va a ser la ruta, porque esto lo va a desarrollar México con dinero propio de nuestro país. Pero China quiere hacer inversiones en restaurantes, hotelerías y lugares de recreación para los miles y millones de turistas y para los trabajadores que necesitarán operarse en toda esta área. Recordemos que aquí va a trabajar muchísima gente. Todos los mexicanos que no tienen un empleo ahora podrían comenzar a hacer planes para moverse a estas áreas donde se van a necesitar cientos de miles de puestos de trabajo. Van a ubicar personas que van a utilizar la grúa para desmontar los contenedores de los barcos, ponerlo en el tren que lo va a transportar de un océano a otro, pero luego se va a necesitar un personal igual en el otro lado del mar para tomar los contenedores del tren y depositarlo en los barcos que lo van a mover hasta los Estados Unidos. O sea que la misma cantidad de personas que trabajarían desmontando las cargas de los barcos van a ser necesitados para realizar los mismos trabajos, pero esta vez a la inversa, desmontar todos los vagones para volverlo a poner en los barcos. Y esto va a generar muchísimos puestos de trabajos y oportunidades. Ahora que tenemos la reforma laboral, que esperemos que los millonarios y empresarios se pongan de acuerdo y apoyen la iniciativa de López Obrador de darle la oportunidad al pueblo de por fin trabajar menos y ganar más. Los ricos siempre se han enriquecido a costas de los más pobres y es momento de que los pobres también gocen de algo bueno. Pero vamos a ver cuánto dinero generarán ambos proyectos que está desarrollando México. Empecemos por la inauguración del Tren Maya. Y esto está calientito, pues aquí llegarán millones de turistas. Los turistas llegarán al área de Veracruz, especialmente a Cancún. Vamos a tener los pagos de los hoteles, pero la gente que quiera ir a conocer a México necesitará pagar el ticket del tren que los mexicanos podrán aprovechar por una tarifa muy baja en comparación con lo que van a pagar los turistas. Y esto traerá una gran economía generándole a México y a los estados de dentro del país una oportunidad económica nunca antes vista. Además del movimiento petrolero, todos los insumos energéticos de México se podrán transportar en el Tren Maya. Y recordemos que tenemos planes para ser independiente energéticamente. Si se logran inaugurar ambos proyectos en el 2024, pues podríamos encontrar la libertad energética desde el momento que se inauguren ambos proyectos. Esas son las ganancias que nos va a dejar el Tren Maya, pero el corredor interoceánico. Las ganancias son incalculables. ¿Saben ustedes cuánto genera Panamá por el cruce de los barcos y contenedores de un océano al otro? Son millones de dólares. Incluso la fuente de ingreso más grande que tiene Panamá es el canal. Pues México tendrá más ganancias con su nuevo corredor interoceánico porque no habrán otras alternativas para los vagones que están enviando los chinos para Estados Unidos y la mercancía que Estados Unidos también exporta hacia otros países. México se encuentra en un lugar estratégico y con una oportunidad única, siendo la única alternativa para el comercio internacional mundial, donde todos los países que quieran agilizar el movimiento de mercancía, por ejemplo, supongamos que China quiere enviarle leche, carne y huevo a los Estados Unidos y envía un barco repleto de todos estos productos para abastecer a los minoristas como Walmart. Pues México tendría la facilidad en 36 horas poder desmontar los vagones de los barcos en el Pacífico y ya tenerlo ubicado en el Golfo y montarlo en otro barco que se dirigiría a la costa este de los Estados Unidos en tiempo récord. Cada vagón que sea transportado por el corredor interoceánico debería pagarle a México individualmente y estamos hablando de cifras altas. Al año esto van a ser miles de millones de dólares y se podría convertir en el principal activo del país. Incluso esto podría generar tanto dinero que si se administra bien, podríamos tener ganancias para terminar de pagar antes de lo previsto todo el dinero de deuda externa que tiene México. Estamos muy cerca de saldar toda nuestra deuda externa y si quieren saber cuánto debemos y cuánto se ha pagado en nuestro canal tenemos varios videos hablando de la deuda externa mexicana. Pero la cantidad de dinero que generarán ambos proyectos será descomunal. México nunca ha tenido proyectos que generen tantas ganancias, pero hay que administrarlo bien para que si tenemos en el futuro el cambio de gobierno, pues no llegue un grupito de empresarios que se quiera apoderar de las ganancias que le corresponden a nuestro pueblo. Además, cuánto se tomó prestado para el desarrollo del Tren Maya y del Corredor Interoceánico, ya que este gobierno se puso la meta de trabajar con los recursos de los mexicanos. Para eso se paga impuesto en el país, para que se utilice el dinero y no se hagan malversaciones y no se tenga que tomar prestado para hacer este tipo de proyectos. Que si se hubiesen planeado hace 20 o 30 años, pero con todo y eso, México controlará todo el comercio a nivel internacional. Cada país que quiera vender debe primero tomar el teléfono, llamar a México y hacer una reservación. Nosotros necesitamos cruzar un barco lleno de vagones y necesitamos saber cuánto nos van a cobrar porque nos urge esa mercancía. Y aquí es donde los mexicanos vamos a entender de una vez y por todas que el mundo entero depende del Corredor Interoceánico y del comercio mexicano. Se piensa, según algunos expertos, que los dos países, China y Estados Unidos, hablaron del mismo tema, querer invertir varios miles de millones de dólares en la ruta del Corredor Interoceánico para tener el control de algunas de estas vías y que México le dé prioridad a la mercancía que mueven ambos países. Y son las dos economías más grandes del mundo. Lo que nos quiere decir es que México se encuentra en el medio de las dos superpotencias y eso le va a atraer mucha riqueza si se administra de la manera correcta. Ahora me gustaría saber en los comentarios, ¿creen ustedes que los proyectos que se están desarrollando en México y que se van a comenzar a inaugurar desde ya, serán el cambio económico que estaba esperando nuestro país para que sea reconocido a nivel internacional como la ruta marítima más importante de contenedores? No se olviden que si esta información le es de alto valor, suscribirse al canal, activen la campanita, además de dejarnos ese buen like para que se mantengan informados de las buenas noticias de inmigración, geopolítica y economía. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.